Y antes de proseguir nuestra conversación con la doctora María Trina Burgo, justamente le voy a hablar a usted que decidió emigrar a este país, usted que decidió y escogió a los Estados Unidos, usted que ya arregló sus papeles, que paga sus impuestos, que tiene su seguro médico, pero yo le pregunto, ¿ya usted aprendió a hablar inglés? Porque si usted no ha aprendido a hablar inglés, usted está viviendo solo en una parte de los Estados Unidos, es una parte importante, porque el mundo hispano es importante dentro de esta gran nación, pero no está aprovechando al 100% las oportunidades que ofrece esta gran nación, por eso les voy a invitar a que marquen ese número que aparece en su pantalla, el 305-553-5222 de mis amigos de Justy Language, casi tres décadas enseñando a hablar inglés al mundo hispano, y una vez que usted aprenda a hablar inglés va a cruzar esa puerta de límites que usted mismo se ha puesto y va a integrarse de verdad a esta gran nación, va a tener mejores oportunidades de trabajo, por ejemplo, y esas mejores oportunidades de trabajo se van a traducir en un mejor salario. Tenemos clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, clases presenciales o clases online, como usted prefiera. También le podemos decir que usted puede tener clases desde 8 dólares la hora. Y si usted está avanzando en el idioma inglés y se está preparando para su examen de ciudadanía americana, pues llame a Justy Language, 305-553-5222, y le garantizamos que cuando usted salga del curso de ciudadanía americana de Justy Language, usted va a estar en poco tiempo jurando frente a la bandera de los Estados Unidos. Intégrese a esta gran nación, aprenda a hablar inglés, Justy Language, aprenda a hablar hablando. Bien, continuamos. Continuamos con la doctora María Trina Burgos, abogada de inmigración, contestando todas sus dudas, sus preguntas. Señora Cosa, usted le tenía una apreciación sobre el tema del TPS. Sí, porque la gente sigue escribiendo sobre el tema del TPS, María Trina. Estamos a la espera, de hecho entendemos que hoy hay una reunión del embajador Vecchio en el Departamento de Estado, y probablemente de allí salga una información que tiene que ver con la extensión del TPS por 18 meses más. Tú como abogada de inmigración sabes que ha pasado con otras nacionalidades, con otros países, que mientras se mantiene la razón por la cual se otorgó el TPS, probablemente lo extienden por un periodo similar. Pero está la reasignación, y es que probablemente también se busca que en vez de ser hasta el 9 de marzo del 21, sea hasta el 31 de diciembre del 21. De ser así, ¿cuáles serían los parámetros? Reitero, de ser así. Claro, bueno, eso sería ideal. Lo que pasa es que quien quiere lo más, quiere lo menos. O sea, yo diría, ¿por qué pedimos hasta el 31 de diciembre? Vamos a pedir hasta la fecha de ahorita. O sea, cuando salga la extensión, hasta ese día, la gente que entró. Pero bueno, eso es pedir mucho, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a poner un límite del 31 de diciembre? Si quiero que me extiendan más, entonces acéptame también los que entraron después. Pero bueno, eso es decisión del Departamento de Estado, obviamente, y del gobierno. Sí, yo no tengo duda que va a haber la extensión. De hecho, yo no había visto, o sea, no estoy criticando las personas que se están reuniendo y pidiendo la renovación del TPS. Por favor, no me malinterpreten. Me parece excelente que hagan eso. Pero en otros países no ha habido esa presión. O sea, es que hay como un miedo de que no lo van a presentar, no lo van a extender. Y yo digo, bueno, ese sería el desafío. O sea, puede ocurrir que no lo extiendan, claro que sí. Pero ¿por qué no lo van a extender? ¿Por qué no lo van a extender si las condiciones que dieron origen al TPS siguen igualitas? Así es. O peor. Entonces, no tengo razón para pensar que no lo van a hacer. Pero buenísimos las reuniones, buenísimos que presionen. De verdad que chévere. Pero la idea es que también, bueno, y pedir el 31 de diciembre también es bueno, porque se va a beneficiar mucha gente desde el 8 de marzo hasta el 31 de diciembre. Pero entonces lo mismo van a decir los otros, bueno, ¿y por qué no me metieron a mí que llegue en enero? Pero bueno, siempre vamos a tener un problema con algo porque no vamos a complacer a todo el mundo. Claro, hay una llamada. Le quería preguntar de que por qué tantos retrasos en el servicio de ciudadanía y inmigración es un tema de falta de personal. Totalmente, falta de personal desde la pandemia, despidieron muchísima gente y entonces, bueno, están en el retraso backlog de todo, permisos de trabajo, ciudadanía, residencias, permisos de viaje. Una cosa que es urgente, que la gente tiene que viajar tan poco, se demoran casi un año. Entonces, complicada la situación y dicen, bueno, que se van a ocupar de eso. La llamada, a ver, aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? De acá, de Virginia. De Virginia, adelante, la escuchamos. Soy venezolana y ya me aprobaron el TPS. Tengo mi permiso de trabajo, pero se vence en septiembre del 22. Quería saber si yo tengo que hacer la renovación ya. No, no tiene que hacer nada, ni le aplica esta renovación o extensión, porque usted tiene un permiso de trabajo vigente que se vence en septiembre. La parte del TPS es aparte. El TPS, el gobierno anunciará la extensión del TPS, anunciará una ventanita para registrarse nuevamente y también... No le escucho. No le escucha. A ver. No, no escuché nada. A ver, habla nuevamente, María Terina, por favor. Ok. ¿La escucha ahora? No tiene que hacer extensión del permiso de trabajo. Su permiso de trabajo está vigente hasta septiembre del 2022. El gobierno americano extenderá el TPS de los venezolanos y dirá la ventanita para reinscribirse el tiempo. Y también automáticamente, verbalmente, extienden el permiso de trabajo, porque como se van a demorar mucho para otorgar el nuevo, siempre lo extienden. Eso es con experiencia con otros países que lo ha hecho así tal cual. Bien, rápidamente, porque ya estamos pasados de tiempo. ¿Quién tiene un TPS, pero no tiene solicitud de asilo, cuando se pide su permiso de viaje, se lo otorgan y si viaja, lo dejan entrar? El permiso de viaje sí lo otorgan. El permiso de viaje no quiere decir que te están autorizando para viajar. El permiso de viaje es que usted llenó su planilla, pagó su plata y se lo dieron. No quiere decir o está garantizado que lo van a dejar entrar. Pero no tiene por qué haber problema para que usted vuelva a entrar. A menos que haya sido deportado o tenga una deportación, allí sí va a tener problemas. Si no, puede viajar tranquilamente. Ah, pero si tiene asilo, no debería salir. No, sí puede salir con el parol, pero no puede ir al sitio del país donde está pidiendo asilo. Y si solamente tiene TPS, también sale con el parol, pero es potestativo del funcionario que la recibe, si la deja entrar o no. Siempre es potestativo, pero tengo mucha gente en TPS, obviamente de otros países, Salvador y Honduras, que viajan tranquilamente a sus países porque no tienen asilo y entran sin ningún problema. María Trina, como siempre, muy agradecido. Muchísimas gracias, doctora. Ustedes ya vieron allí en pantalla los números de teléfono y la dirección de la doctora María Trina Burgos. Ahí están nuevamente. Un gran abrazo y seguimos conversando. Gracias a ustedes, un placer. Saludos, doctora. El teléfono de Lily Monster, no de los Locos Adam, me he equivocado. Chao, gracias. Bien, mis queridos amigos, ya casi nos vamos, estamos idos, pero yo le tengo que decir que a Gran Pollo lo quiero y lo quiero, más que la cotiza que llevo en los pies, pida torta de piña, pida pollo en brasa, porque Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela. Feliz miércoles. Así es. Adiós. Feliz 4 de mayo. Feliz 4 de mayo. Este programa es una presentación de Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Barbecue 58. Our Grill, Our Root. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet, donde la comida también es tradición. Metro Byte Móvil y su tienda en el Doral. V FM Música Música Gracias por ver el video.